bienvenidos a todos a este vídeo en este vídeo lo que vamos a ver prácticamente es el tema de tareas y los tipos de tareas que podríamos crear en nuestra plataforma y en nuestra aula virtual bien hay dos tipos de tarea y la tarea que es es una actividad que me permite a mí como docente entregarle una tarea una actividad que se llama tarea hacia el estudiante y el estudiante pueda subir prácticamente su trabajo práctico un archivo una foto lo que ustedes le hayan pedido un pdf un comprimido también lo pueden subir bien vamos a ver prácticamente lo que podrían hacer a lo largo de este curso primero bueno yo estoy en el aula estoy aquí en mi pestaña si en el aula virtual de seguro van a estar en su aula bueno aquí tenemos dos tipos de tareas que vamos a explicar en este vídeo es lo que van a poder crear hay dos tipos de tareas bueno una que dice que sin botón de enviar tarea para crear este modelito este no tiene un botón para enviar la tarea si para el estudiante vamos a ver cómo sería así como lo vería el estudiante prácticamente para crear este modelito el estudiante bueno va a ver una descripción va a ver los estados de esa tarea si la fecha de entrega tiempo puede hacer un comentario el estudiante también bien esto es lo que vamos a aprender a crear bien el estudiante agrega aquí la tarea si perfecto él va a poder agregar la tarea y tenemos dos partes un texto en línea archivado y eso lo vamos a aprender a configurar el estudiante aquí sube su tarea y da en guardar cambios si solamente esta forma cuando el guarde los cambios por ejemplo vamos a hacer que él suba un archivo si por ejemplo acá tenemos un trabajo práctico vamos a subir este ahí está imaginemos que el estudiante está subiendo si va a guardar los cambios perfecto ahí está esperemos que cargue bien perfecto se ha subido el trabajo práctico del estudiante y listo no aparece nada más pero ya ha entregado la tarea ya se da como entregada la tarea esta es una de las formas de hacer una actividad tarea para el estudiante para que él pueda subir su trabajo práctico estamos de acuerdo y aquí bueno este no nos requiere de un botón adicional para enviar la tarea vamos a volver al aula y vamos a ver el modelo el otro modelo el que tenemos aquí y ha creado para que ustedes vean lo que van a poder crear subir tareados que tiene un montón para enviar tarea esto tiene prácticamente lo mismo que el anterior el estudiante agrega una tarea si él va a poder agregar una tarea aquí en la misma sección vamos a abrir por ejemplo él va a subir este otro archivo bien un tipo word y una vez que esté subiendo prácticamente va a apretar en guardar cambios bueno ahí está subiendo y ahí está damos en guardar cambios ahora si el estudiante seguro va a subir su tarea perfecto pero fíjense este modelo de tarea al estudiante que le va a aparecer seguro le va a aparecer fíjense aquí un botón enviar tarea aparte de lo que ha subido es más lo puede editar antes de confirmarlo le va a aparecer este botón es para confirmar en la entrega total de la tarea o sea que ya está entregada bien vamos a aprender a crear esos dos modelos si para a lo largo de los siguientes vídeos y bueno este es una vista de lo que podrían crear con esta actividad de tarea bien nos vemos en el próximo vídeo donde vamos a aprender a configurar y crear cada una de estas tareas paso a paso y y y y y y